¿Entendido, señor? ¿Entendido, señor? ¿Entendido, señor? ¿Entendido, señor? Que calor hace, joder. Vale. A ver cuando viene mi madre recojando mucho. Es que este paso... Vas a ir de casa, tío. Oh, ella es una gran hija. Si puedo hacer nada para ayudar con su diabetes, lo voy. No se, no se. No se, no se. Oof. Bueno, mira quien viene tu visita. ¡Vamos! Buena persona, mala persona. ¡Coverme! No. 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 Padre, querido. Todo está terminado ahora. No. 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 Solo quédese. No. 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 Bueno, yo estoy aprovechando para terminar todas las misiones que me deje terminar. ¿Sabes? ¿Cuántas partidas has hecho más del PvP? Me he hecho tres o cuatro. Solo que he dicho, se tarda poco, pero lo suficiente como para no darme cuenta del tiempo. Así que voy a hacerme las misiones. Que si no me estoy viendo, que se me va a ir la... ...la pinza. Baje, baje. Pero esta es la última misión... ...de lo de la leyenda. Ya he terminado. Vale, eso quiere decir que, en efecto, es la última misión. Lo malo... ...es que no vas a poder tener el traje. ¿Por? Porque no te ha dado tiempo. Ah, es verdad. Eso es lo único malo. Tampoco te creas que es muy bonito, con lo cual. Ya, bueno, pero ya que sé. ¿Por qué esto cuándo se supone que termina? Hoy. No. Aquí pone 29. Ya estamos a 23. Sí, pero no te deja que no. ¿Cómo que no me deja? ¿Que no me deja que? Seguir reclamando las estas. Acabo de reclamar uno. Sí, pero... Ah, bueno, si te da tiempo. Señora Laura. Sí, pero... Nos reuniremos de nuevo, pero... Si te da tiempo, guay, ¿sabes? El algo bueno es que tienes el arma. Aunque utilices el AK. El arma es ahí. Claro, he hecho todas las misiones. Lo que no tengo es eso, pero... Esto termina el día 29. Estamos a 23. Mañana 24, pasa mañana 25. Ya está. Pues no sea guay. Hay un montón de cosas que no tengo. Pero es que tampoco... No sé. Calla. No sé. Verdad, este juego como tal es PvE, no PvE. Ah, claro. No ha ocurrido ahora. Eh. Como quien no quiere la cosa. Blancoño, espérate. ¿Y si es PvE? No PvP. Calla, ya. Ahora todo tiene más... ¡Guau! Mi cabeza es una bejor, ¿vale? Gracias. Amazing. Espectacular. Por cierto... Vuelvo... Vuelvo a repetir... Que en efecto... Ser el médico de combate... Él apoya. Antes hemos ganado una partida gracias a curar. Pues eso. Hay buen médico. Bueno, como todo el mundo va a muertísimo a matar... Oye... Un poco racista... Que cada vez que me encuentre... Al negro... Me haga... El típico... What's up? Quiero decir. Bueno, a ver... Sí... Pero no normal también. Quiero decir... No es como muy... Oye... Chale... Ya, ¿no? Nah, guay. Diversión. Divélcete. Ok. ¿Ves? No se vea yo. Si es que... ¿Qué pasa? Que antes por el grupo... Le he dicho a... Luna... Que tiene cara de... De querer matar a alguien... Y de querer pegarse un tiro. Y me ha dicho así. En ese momento... La verdad que sí me apetecían... Las dos cosas demás. Y yo... Ah, bueno. Chale, pues... Talía bien por... Por mi parte... Preguntarle... En plan... ¿Qué tal? Es que no se WhatsApp. Creo que me hablo. Creo. Preguntarle... Ahora... Los que tengo... Son planicias, planicias y planicias... Pues... Vamos por planicias... Unas... ¿Por qué? Un aca con menos polígonos de la que parece Un señor con más antebrazo que cabeza Suele pasar Ah, que te he pasado Lo que pasa es que causan Ay, Dios. ¿Dónde están los...? Vale Maestro de la música ¿Qué quieres encontrar? No Ojalá se me tocan revestimientos, ¿qué hago? O sea, no que asco no, pero, joder Dame algo bueno, pelo Por favor Vete, no, por favor Vete, no, por favor Eriq Eriq Ese llame... Ese llame... Ese llame... Ese llame a utilizar una guitarra o algo Eriq Venga, antes de irme me da tiempo a coger el último, portátil Pinche lobo hijo de puta ¿Qué? El lobo Puto lobo Puto lobo A ver, las placas de armadura están bien, ¿no? y tal, pero algún día va a ver, coño En plan, a lo mejor tema de esto, ¿sabes? En plan, a lo mejor tema de esto, ¿sabes? Yo estoy llegando al punto en lo de las armaduras que tengo que ya mejorar con las placas morales Sí Yo... Yo en algunas cosas también, ya Ahora, por ejemplo, creo que tengo eso, pero en... Tengo en el francotirador, en el minigal Bueno, en las armas, en las armas, en el chaleco, en la parte de arriba Y ya Me voy en todo eso Bueno, me pido ya que si no me van a partir la cabeza Venga, anda Venga, chaitoooo Chao A ver, espérate A ver, esperate A ver, espérate Ok. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.